Los expresidentes de México, Brasil, Chile y Colombia, Ernesto Cedillo, Fernando Cardoso, Ricardo Lagos y Juan Manuel Santos, encabezan una ola mundial de condena contra el régimen de Daniel Ortega por la persecución desatada contra el escritor Sergio Ramírez, después de encarcelar a 36 líderes políticos y cívicos. Sergio Ramírez, escritor y exvicepresidente de Nicaragua, fue acusado por la Fiscalía controlada por el régimen de Ortega por conspiración contra la integridad nacional y lavado de dinero. Sin pruebas, el régimen alega que el escritor destinaba dinero para la desestabilización del país proveniente del programa Medios para Nicaragua de la Fundación Violeta Barrios. Los delitos son los mismos que el régimen imputa a líderes de la oposición, periodistas, empresarios, exdiplomáticos y defensores de derechos humanos encarcelados desde finales de mayo, previo a las elecciones generales de noviembre. La Fiscalía ordenó la detención del premio Cervantes y el allanamiento de su casa. Ramírez se encuentra fuera de Nicaragua y al salir dijo que no regresaría al país para evitar represalias del gobierno tras ser interrogado por el Ministerio Público. Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. Escritores del mundo rechazaron la acusación contra Ramírez y el embajador de México en Nicaragua, Gustavo Cabrera, compartió el mensaje del escritor, lo que provocó una virulenta carta de la Cancillería nicaragüense, protestando por lo que el régimen consideró como una injerencia. En la primera semana de septiembre se dispararon las muertes por COVID-19 a 329 personas, según el Observatorio Ciudadano. Una tragedia humanitaria muy cerca del momento pico de la pandemia en mayo de 2020, cuando fallecieron 351 personas en una semana. Médicos reportan que el impacto de la segunda ola de COVID-19 es mayor que el de la primera, que hospitales en todo el país se encuentran saturados y que han tenido que aumentar el número de camas para pacientes con el virus. El personal de salud también denuncia que las muertes por COVID-19 son mayores a las registradas por el Ministerio de Salud, que apenas reporta una muerte semanal por la enfermedad, aunque sí elevó la cantidad de contagios semanales a 615, la cifra más alta que reporta desde el inicio de la pandemia. En medio del momento más crítico del actual brote de coronavirus, Daniel Ortega llamó a la ciudadanía a no quedarse en casa, luego de que el Independiente Observatorio Ciudadano llamó a la población a una cuarentena voluntaria y a extremar medidas debido a la gravedad del contagio en todo el país. Encerrándose, es como dicen enterrar la cabeza como el avestruz y morirse. La solución ya está demostrado en los países que quisieron someter, obligar a la gente, incluso encarcelando al que no acataba el encierro. Esa no fue la solución. En Nicaragua solamente vacunarán a la población mayor de 30 años. A partir del 20 de septiembre, personas entre 30 y 45 años podrán recibir la vacuna. Continúan las audiencias plagadas de irregularidades contra los presos políticos. Los líderes campesinos Medardo Mairena y Freddy Navas, el dirigente estudiantil Max Jerez y el político opositor José Antonio Peraza fueron remitidos a juicio por el presunto delito de conspiración contra la integridad nacional. Por el mismo delito fueron también remitidos a juicio Jaime Arellano, comentarista político, y los exdiplomáticos Francisco Aguirre Zacasa y Mauricio Díaz, mientras que el gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Holman, fue acusado de lavado de dinero por el Ministerio Público controlado por el régimen. Las audiencias de los reos políticos se llevan a cabo en el complejo policial Evaristo Vázquez y no en un juzgado local como dicta el marco jurídico nacional. Se desconoce el nombre de los jueces y los abogados defensores no tuvieron acceso a dichas audiencias. Familiares de presos políticos denunciaron las torturas que sufren sus parientes en la cárcel conocida como El Chipote. En un comunicado manifestaron su preocupación por la pérdida extrema de peso de los reos de conciencia, el confinamiento total de algunos de ellos, luces encendidas las 24 horas, interrogatorios constantes y celdas con precarias condiciones para encarcelamientos por largos períodos. Los familiares denunciaron que los procesos judiciales contra los detenidos se basan en argumentos falsos y sin evidencias reales y exigieron visitas regulares sin acoso policial. La Corte Interamericana de Derechos Humanos demandó la libertad de los reos políticos y solicitó permiso al Estado de Nicaragua para ingresar al país y verificar la situación de los más de 30 dirigentes opositores encarcelados en El Chipote. Hasta ahora, el régimen no permite la entrada de ningún organismo de derechos humanos a Nicaragua. ¿Quiénes son los llamados curas políticos? La propaganda del régimen de Ortega lanzó una campaña de desprestigio contra varios sacerdotes nicaragüenses a través de un documental llamado Curas Políticos, en el que acusan a los religiosos de supuesta intromisión en la vida política. El presidente Daniel Ortega también ha enfilado sus ataques contra sacerdotes católicos, llamándoles curas del demonio y terroristas de Sotana. En el Día Internacional del Periodista, el colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más denunció un feroz ataque del régimen de Ortega hacia los periodistas nicaragüenses. Señaló que la represión sistemática, que lleva más de tres años, se agravó a partir de mayo, cuando empezó una cacería de opositores previo a la elección de noviembre. El régimen ha encarcelado a cuatro periodistas, mientras decenas se exiliaron tras amenazas de cárcel y persecución por su labor. PEN Internacional también condenó la represión, mientras el relator para la libertad de expresión de la OEA aseguró que no hay garantías institucionales para el ejercicio de la libertad de expresión en Nicaragua. Los comisionados Francisco Díaz, Ramón Avellán, Justo Urbina, Luis Pérez, Fidel Domínguez y Juan Valle fueron condecorados por el presidente Daniel Ortega con la orden Rigoberto López Pérez. Los seis jefes policiales han sido sancionados internacionalmente por violar derechos humanos y constitucionales, y son leales al Frente Sandinista y a los intereses de Ortega y su círculo familiar. La Unidad Nacional Azul y Blanco trabajará clandestinamente en Nicaragua para evitar que los integrantes que permanecen en el país sean arrestados como 12 de sus dirigentes encarcelados desde mayo pasado. La persecución del régimen Ortega Murillo ha llevado a otros de los miembros de la entidad opositora a exiliarse, quienes aseguran que persiste la resistencia civil contra la dictadura. El Ministerio Público acusó de propagar supuestas noticias falsas al ambientalista Amaru Ruiz. Es el primer nicaragüense en ser imputado por esta causa según la Ley de Ciberdelitos, creada por el régimen Ortega Murillo el año pasado, junto a otras leyes consideradas represivas. El defensor ambiental es señalado por la Fiscalía de difundir información falsa sobre los asesinatos de indígenas en la costa caribe. Ruiz ha denunciado los abusos contra las comunidades originarias de la zona y la impunidad de los agresores.